Música 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 Buenas noches Dami, caballeros Este es José Esta cosa es José Tenemos a Carlos pero no se... ¡Ah! ¡Rayos! Música Este es Carlos Y aquí tenemos a Andrés Este es el video vlog de Cita Gris Empezando el viaje a Quito Muy buenos días damitas y caballeros Esto es un creepypasta de Josué, no es cierto Nos encontramos aquí Es una fecha, que fecha es hoy? Es 10 de abril Estamos a dos días del concierto de Quito Buenos días damitas Damias y caballeros Damias y caballeros Bueno soy Josué Estamos a la hora de Son las 7 y 55 de la mañana Y nos encontramos en un hostal Que no se como se llama Tenemos de hecho Y como lo ves Verlos Y bueno Lo único que hacemos de ahorita es ver El lagartijo de NET Que es lo único que hay en la televisión Ay Buscamos algo de desayunar y no se Vamos ahora Despuesito, estamos descansando Despuesito dicen Bueno Si por ser el día de la mañana Vamos al teleférico Vamos al teleférico Dije vamos al teleférico Ah si vamos al teleférico Si uuuh En fin Oye no 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 Que? No si 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 yo quería ir al teleférico Pero vos querías ir al Bueno Aquí está de nuevo Josué Parecemos idiotas como tú dices con esta cámara Ehm Primeramente estamos aquí desayunando Si? Un buen sequito de carne de pollo Bueno lo que era no? Es lo que era Bueno porque el resto debía seguir comiendo su desayuno continental Como quieren sus huevos? Estos muy chévere Bueno lo que me preocupa ahora es que no preguntamos cuanto cuesta el desayuno de toda la comida Y bueno pues Cuanto nos compramos A José le toca pagar Si a mi me toca pagar Y espero que no nos vean la cara de Quincano Gracias Chent Арmen Chentís que es el de arriba Chentís que es el de arriba Ja Au Hahahaha Buenos días damitas y caballeros, soy Josué y me encuentro aquí, no olvídalo, déjame mis gafas, me encuentro aquí en la mitad del mundo, no, en el edificio de la UNASUR creo, ahí ya está, acabamos de retirar los boletos, vemos que hay mucho sol y nos damos cuenta de que hay que pagar para entrar a esa costa del mundo y vamos a esperar una tremenda fila, primero vamos a comer y no sé qué habrá en el menú, cuánto costaba la entrada? 350, 350, no son pesos, son dólares, pinche caeli, los veremos después, vamos al teleférico no sé, no sé, no sé, pero también hay que pagar ahí, claro que todo es paga cuatro pesos creo que vale, bueno bueno las tarjetas locales se miden, las tarjetas, los caballeros, y su venida con los alcantarquetes creo que estoy a contraluz ahí sí oye pero a veces caliente paz que bien, hola muy buenos días damitas y caballeros, estamos aquí en la hora de lo muerto, parece que me 놓co un poco más de miedo porque editora de comer Bueno, estamos aquí en una buena pollería, bueno, supongo que es una pollería, espero que sí estemos pagando mucho dinero para comer algo bueno. ¿Y qué nos dirías todo? ¿De qué? No sé. Ah, ahorita. Estamos ahorita en Quito, ¿no? Vamos a terminar su buen plato y espero que lo disfruten, yo lo voy a disfrutar porque tengo mucha. Sí, yo me comeré el consomé del Andrés, sí. No, no, no. No, no, no. ¿Con qué compañía firmarás? ¿Qué te importa? ¿Quién? La tienda, la tienda. No, no, no. Graba, graba. Bueno, sea como sea, estamos aquí en la firma, en la Virgen del Panecillo. Bueno, es lo que divide al norte y al sur. Eh, pues son creo que las 5 de la tarde. Estamos más que, más que asombrados. Dame la espalda. Miren eso, es un ovni. Es Bush. Es Bush. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De si pasa en la Virgen? Bien, tenemos evidencia ovni en este momento. ¿Qué carajos es? Evidencia ovni. Carlos. Carlos es racista, lo aseguro. No. Mentira. El servicio de madera. ¿Qué? No quiero ver al ovni. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ya lo vi. Finche. Ahí, qué sé. Ahora tengo. Ah. Oigan, esperenme. Oye. Lo que menos quisiera ahorita es un temblor. ¿Qué? 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 Hola. Yo veo todo lo que estoy hablando. ¿Qué? Buenos días, damitas y caballeros. Me encuentro aquí, soy José, dándoles un pequeño. En lo que llamamos aquí la Virgen. ¿Qué? ¿Están volviendo la estatua? Mami. Lo que ven a mi espalda y a las espaldas de la propia Virgen. Es el segundo aquí. Algo tremendamente obviado. Ay, caray, llame. No hace por nada. Se reponen los dientes y te cogió el sol en la cabeza. Pero más bonito. No, ya lo hice. O sea que tienes que golpearte en la cabeza. Sí, sí. Haz la demostración. Ay, ya. Ay, ya. Esto te va a pescar. Esto va a grabar. jajajaja